¿Qué es lo que se ha hecho en la legislatura? Con las manos limpias y seguro de mi inocencia, circunstancia esta última que ha quedado despejada a través de las diversas diligencias que la Procuraduría Local realizó en relación con el tema que me generó casi seis meses fuera de este Congreso, de donde se desprende que no existió ningún elemento de prueba que arrojara que su servidor cometió algún hecho con apariencia de delito.